¿Se oyen? Veo que él sale por aquí bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, vamos a empezar nuestra reunión de hoy, de hoy, viernes de julio, final de mes. A ver, bueno, pues, hoy fin de mes, ten cuidado con esto, porque como estoy viendo, el mercado ha estado bastante volátil durante el día. Uno de los flujos más importantes que hemos visto es el de venta de libra, que es bastante habitual los fines de mes. Compra de euro libra, más concretamente, es, a algunos finales de mes, parece ser que, concretamente, el Bundesbank es el que se me ha llegado hasta 37. Vamos a ver si cierra, ¿dónde cierra? Si cierra por encima de 10, 15, el euro libra, pues, entonces, puede tener proyecciones al cinta, pero si no, podría corregir, además, con fuerza, la baja, ¿eh? Atentos al euro libra. Luego, se han publicado datos de Europa esta mañana malos, en general, sobre todo de demanda doméstica, de ventas al por menor en Alemania y en España también, ha sido bastante malo. En Alemania ha sido, ha venido por sorpresa, bastante bajo. El dato, de hecho, no ha sido tan malo, ha sido un empleo alemán, un poquito, incluso mejor, pero yo creo que se compensa por lo otro. En realidad, el mercado lo que está esperando es a la, a tres cosas, a la reunión de esta tarde, cuyo resultado lo conocemos a las ocho de la tarde o a la octava de la Reserva Federal. No hay conferencia de prensa de Mernanquem, que era un picado, ya presumimos que va a ser un comunicado neutro, o sea, hablando de lo que se ha hablado anteriormente, de mantenimiento de los estímulos hasta que la economía repunte, y dependiendo de datos de crecimiento, pero ahora, dentro de poco, dentro de una hora y cuatro, tenemos el dato de ADP de empleo, que va a ser importante, sabéis, es un precursor del dato de empleo del viernes, y hay media del dato del Producto Interior Bruto, más importante todavía. Entonces, muy atento, fortaleza en estos datos, va a ser fortaleza del dólar, y debilidad en estos datos, va a ser debilidad del dólar, indefectiblemente, o sea, va a ser así, sí o sí. Entonces, estamos ahora mismo aquí en el euro dólar, estamos viviendo, vamos a ver, tenemos un canal alcista, un canal alcista, lo veis, y donde se está apoyando ahora mismo una rotura de este canal, pues tendría proyecciones hasta de uno treinta y uno noventa, hasta uno treinta y uno ochenta, incluso, es el nivel del siguiente soporte, y por arriba, un clarísimo nivel de resistencia, la zona de uno treinta y tres, que está aquí arriba, o sea, que los rangos ya están ahí, claramente establecidos, eso por la parte del dólar, o sea, por ejemplo, que los rangos ya están en este lado, yo creo que va a romper la zona, como os dije anteriormente, la zona de cero noventa, con claridad, y veremos que se acepten a 0.88, y os quiero volver a enseñar lo que venimos ya en este, no lo voy a tener aquí, voy a enseñar lo mejor aquí en Reuters, el dólar peso chieno, un segundo, yo lo tengo aquí en la pantalla esta, o sea, el dólar peso chieno es este, 515, al final, como veníamos hablando, pues el movimiento alcista se ha producido, después de una corrección aquí a la baja, estamos viendo, si supera la zona de máximos de 517, muy probablemente lo va a hacer, hay proyecciones arriba, muy altas, de 530, 540, además tiene mucho sentido fundamental por caída de precios de commodities, por rebaja del tipo de interés en Chile, seguramente lo vamos a ver en la próxima reunión, y por la desaceleración en China, que tiene mucha relación ahora mismo con Chile, porque está el consumidor de lo que Chile es el primer productor del mundo de pobre, entonces aquí hay una oportunidad importante, el dólar peso chieno. En otro orden de cosas, mañana, que ya me estáis preguntando, la reunión del Banco Federal Europeo y la del Banco de Inglaterra no se espera nada, pero cabe la posibilidad de que digan o hagan algo, digan o hagan, en el caso del Banco de Inglaterra lo que pueden hacer es simplemente incrementar en la cantidad de fondo o de importe que se dedica a la cuantidad divising, eso sería negativo para la libra, en el caso del Banco Central Europeo podrían anunciar cualquier tipo de medidas, como mencionaba, como es más liquidez en el mercado, o incluso, vamos, no creo que vayan a hacerlo, porque podrían intuir o dar a pesar, o sea, es hacer una insinuación, insinuar al mercado que podrían por el tipo de interés negativo, sería también negativo para el euro, en definitiva. Y bueno, pues esto es lo más importante, la bolsa ya estáis viendo que está muy plana, con muy poco movimiento, y el bono americano de 10 años, otra vez ha tirado un poco, hasta 2.60, muy poco, desde 2.57 el día de ayer, y le está dando cierto soporte al dólar, pero muy marginal. Hasta la cifra ya veremos, en caso de que salgan cifras vivas, cifras importantes, veréis cómo es que el bono sube, la centralidad en el bono caería en precio y subiría en realidad. Pues contesto a las preguntas. Hola, Rodolfo, lo que estoy diciendo es que si rompe la zona de 1.3240, que es un nivel de soporte, podríamos llegar hasta 1.318090, entonces va a depender de las cifras que salgan estatales, y si salen cifras fuertes de estadounidense, es muy probable que esto ocurra. Y la resistencia está en la zona de 1.33. Javier, me dice, he dado declaraciones del vicepresidente del BCE, ha dicho, inestabilidad que llevará a que España y Italia deban pedir ayuda. ¿Cree que los mercados van a forzar que el BCE relaje la política monetaria? Sí, sí, muy probable. Muy probable que una posible inestabilidad podría llevar. No es una afirmación, es un condicional. Y, evidentemente, es así. De todas formas, los bonos, que aquí el barómetro, tienes que ver los bonos, pues no se ha movido algo a las 4.65, no es un movimiento muy importante. La prima de riesgo, perdón, está prácticamente en 300, ya no se ha movido mucho. Pero sí, lo que sí que dice es al final, después, es que va a haber presión para que haga algo en el banco central europeo, en algún sentido. Por ejemplo, y dando liquidez, otra vez. Y esto sería negativo para ello. Bien, ¿no, José Manuel? Hiciste dólar CLP, ¿no? Me alegro. Muy bien. Su base y su viejo. Sí, muy probable. ¿El dólar bien? El dólar bien. Vamos a ver, vamos a mirarlo. Este, ahora está fuera de foco de mercado. Cuando el mercado no está en un par, tiene poca trascendencia lo que haga. Va a depender del dólar, o sea, de la cifra que salga hoy. Ahora mismo está así rompiendo un solo golpe aquí en la zona de 97.60. Probabilidad es de que siga rompiendo y que caiga más, está ahí, hasta niveles de 97.10, un poquito más abajo, 97.00, digamos. Es probable, pero entre 97.60 y 97.00, si llega, yo creo que deberían ser niveles de compra. O sea, si cae el dólar, aprovechar una posible debilidad del día en adelante para que esto recupere, o bien directamente que suba el dólar desde aquí. Ya los días de 97.60 y 97.00 son niveles de compra. Esto es. El dólar índice, Carlos, ¿qué tal? Vamos a ver, un momentito, vamos a mirarlo. Lo tenía por aquí, mira. El dólar índice ahora está recuperando un poquito. Tiene un poco de retraso aquí en Royce, vamos a verlo. Aquí el dólar índice. Está conecting. Está lento esto. Aquí, esto es un diario, y como ves aquí, Carlos, está recuperando algo de estos niveles. Está muy sobrevendido, muy sobrevendido por debajo de estas líneas, en tanto en el reseguido como en el estocástico. Y bueno, aquí si trazas una línea, necesita de una superación de ciertos niveles, que pueden ser niveles como este, de 82.10, 82.20. Ahora mismo se está cotizando en 81.86 para ya romper esta tendencia bajista. Sería lo mismo, Carlos, que una caída del euro dólar. La correlación entre dólar índice y euro dólar es muy alta. Pero tiene pintas de corregir al alza, por lo tanto, el euro dólar a la baja. Se está oyendo, ¿verdad? Bueno, pues como os decía, las perspectivas son de que el dólar, si no es hoy, que puede ser ya directamente hoy, o hasta de antes, las probabilidades ya os digo de que el euro dólar con mi trabajo son muy alta. Y atentos, como decía antes, tanto a la australiana o dólar, que puede seguir a la baja, como el dólar CBT, José Manuel me dice que he estado por ahí, y podría, podría, debería seguir subiendo con fuerza. El dólar subito, que me pregunta José Manuel por ahí, vamos a verlo, hasta aquí, este es, bueno. Pues aquí es igualmente sobrevendido, esto es una tendencia bajista, este se ha movido no realmente. Menos que ha perdido un poco de correlación con el euro dólar, sabéis que tiene bastante correlación. Esto tiene un canal bajista, ¿sí? Perdón, por aquí no se traza, se traza por abajo. Vamos a verlo, este canal bajista. Vamos a verlo, perdón. Y lo que veo está en medio, ¿no?, del canal. Bueno, guiaros por este canal, ahora mismo, bueno, si saliera una cifra positiva y rompiera la parte de arriba, pues tiene una proyección hasta la zona, esta de aquí más o menos, está 94, 15, 17, ¿no? Y, 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 esto que es, aquí, ahora, ¿eh? Esta subida última. Poca dirección, sigue siendo bajista, tendría que confirmarse una rotura aquí arriba, ¿eh? 20, 23, 20, para que siga la corrección, o sea, que se apreciera un movimiento de cambio en el teléfono. Es decir, tendría que oír las cifras que salieran esta tarde, seguramente. Y el dólar canadá, este, ayer tuvo un movimiento, ¿dónde estamos? Aquí, algunos de los 24, ¿no? Mira. Este, en principio, debería seguir siendo alcista, parece que todo este canal, José Manuel, el dólar canadiense, otra vez lo he puesto, un segundo, el dólar canadiense, un segundo, mira, este canal bajista, parece haberlo roto. Ahí había noticias en Canadá, no puede ser aquí, no es un canal muy ortodoso, pero bueno, parece que ha roto algo arriba. Había noticias de una operación de compra de una empresa americana por parte de ONGRA canadiense, sería positivo para el dólar, tuvo este tirón, aquí se ha quedado, si hoy las cifras fueran fuertes para el dólar, pues veríamos subidas hasta, podrían subir, vamos, hasta objetivos de esta zona, 1,0360 o algo así, se puede ser una oportunidad también. Lo único es, ayer la cifra, o antes de ayer, fue la cifra de IPC en Canadá, fue un poco más fuerte de lo esperado, y eso fue la debilidad del canadiense, que definitivamente sería movimiento artista de debilidad del canadiense. Pues bueno, parece que tiene sentido técnicamente y fundamental, dependiendo de lo que salga hoy. Sí, tiene pinta de subirse. Sí, eso es. Sí, en definitiva, subida del dólar, en general, esto es lo que estamos viendo en general casi todos. Tiene el kiwi, tiene el neozelandés, vamos a mirarlo aquí. Tiene nada, tiene el kiwi. Pues esto, lo que tiene pinta es de caer. Tiene pinta de, igual, igualmente, subida del dólar, podría corregir parte de todo este tramo. Aquí está un diario sobrevendido. Podríamos llegar aquí a la zona de 0,78, más o menos, ¿no? Se ha quedado detrás del australiano, ha perdido la correlación, pero ahora por el dólar podría corregir algo abajo también, sino al menos una parte de todo este tramo artista, sino todo. Esto es. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, y mañana ya comentamos lo que salga esta tarde. Espero que vaya a todos muy bien, nos vemos mañana, es por ti.